Hermano Puertas, soy pastor, trabajo materialmente, pero ni las ofrenda, ni lo que se gana alcanza. Ya tenemos seis hijos, ¿qué más podemos hacer? Ponga a la mujer a producir, que la que pone los huevos es la gallina, no es el gallo. La que da la leche es la vaca, no es el toro. Ponla a producir, ayúdala, dale lo que tienes en la mano. La mujer tiene un factor multiplicador, ponla que haga venta, que haga pastelito, que haga torta, que haga chicha. No chicha de emborracharse, sino chicha de arroz. Y esas mujeres venden y producen más con las ventas que con tu esfuerzo en cualquier trabajo. Déjate ayudar por la mujer, anímala, que las mujeres tienen más fuerza que los hombres, más resistencia. Yo sé lo que te digo, a mí me ha servido.